Aquí el tema es que la autoridad se ponga a trabajar y repetir, para poder resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que el problema existe, mientras no se esté aceptando que tenemos un problema, pues obviamente no vamos a poder hacer nada para resolverlo. Y lo vemos en el número de asesinatos que tenemos a nivel país, donde ya rebasamos todo lo del sexenio anterior y lo rebasamos desde hace rato. Entonces, realmente esa inseguridad no está dando resultados la estrategia de seguridad que tiene el gobierno federal.